Bueno, Marcos, ¿cuál ha sido el motivo de tu visita acá? Un lugar, un diario, un encuentro, un consenso. Mi cultura de España fue pública y clara, creo que el hecho de que me hayan recibido y escuchado las cosas para tratar de devueltas. Otra vez, mi encuentro, dejar un poco a la gente, pensar en que para ir para adelante es muy positivo. Simplemente eso. ¿En este contexto económico, puntualmente, en tu caso? ¿Cómo es el empresario? ¿Cómo lo ves? Yo veo que es muy positivo generar un diálogo, generar un diálogo, generar un punto de encuentro y mirar el país hacia adelante. Creo que es muy positivo, así que estoy de vuelta. Mi postura en la campaña fue pública y clara y creo que el hecho de que me hayan recibido para este diálogo es muy positivo y creo que es lo que Argentina necesita y para que tengamos más de esto. Gracias. 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 Gracias.